Cuando uno se casa, planea con tanto amor la llegada de los hijos. Sí, los hijos. Y llegan nuestros hijos. Y uno los ama, los cuida y desea lo mejor para ellos. Los niños nacen. Y por fin llega el momento de llevarlos a la escuela para que aprendan a leer, a escribir, a sumar. Y todo lo que engloba la educación de un hijo hasta verlos hechos todos unos profesionales. Los dejamos en la escuela por muchas horas confiando que van a estar seguros con unos maestros de quienes no sabemos nada. Y nos vamos creyendo que van a estar bien, pero de pronto nos damos cuenta que están cambiando, que están raros, que lucen nerviosos y muy estresados. Descubrimos que no quieren hablar, que hasta tartomudean. Si esto llega a pasar con sus hijos, ponganles mucha atención, porque es una alerta a la cual debemos hacerle caso. Porque no sabemos lo que en realidad puede estar pasando en el salón de clases o en la escuela. Algo puede andar muy mal. Nuestros hijos pueden estar siendo agredidos verbalmente o con burlas o bullying, tanto por sus maestros como por sus compañeros. Por eso estemos siempre al pendiente de las alertas que nos dan nuestros niños y hagamos caso de ellas para que nuestros hijos crezcan sin miedo de hablar. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larrosadeguadalupe.mx ¡Gracias! 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 Gracias.